¡Hola Juego Amigos! Yo soy Ale de Mangas y Más y estamos en Juegos Juguetes y Coleccionables. Y el día de hoy tenemos nada más y nada menos que el tomo 1 de Tsubasa Chronics de 28 tomos de Kamite. Es una historia increíble y vamos al resumen. ¡Hola Juego Amigos! Y que ya conoces la historia y todo, en otra historia, pero se llaman igual y tienen parecida su personalidad. Entonces dices, ¿cómo? Esperen un segundo. Pues no se preocupen, porque en un solo mundo reúnen a todos estos personajes para dar vida a una historia increíble de una búsqueda de plumas de las alas de Sakura. Que está aquí. Que entra como en un estado catatónico. Shaoran está aquí, es el que va a buscar las plumas. Y digamos que son amigos de la infancia, por así decirlo. Aunque en realidad todos sabemos que Shaoran a más Sakura y Sakura a más Shaoran. Pero bueno, aquí lo demuestran más en esta historia. Entonces, bueno, todo lo descarado que siempre quisimos ver en los demás mangas está aquí. Lo contiene esta maravillosa historia. No les voy a decir absolutamente nada más. Solamente les voy a decir que todo lo que quisieron ver en las historias de Clamp que no vieron, aquí está. Oh, sí. Entonces tienen que leerlo. Este es el tomo número uno. Bueno, la verdad es que viene bastante bien. La calidad de los dibujos, la impresión, vaya, todo está bastante bien hecho. Aquí está Yukito. Es que era mi personaje favorito. Ahí está. También se llama Yukito, obviamente. Si les movió un poquito la emoción o el morbo de ver todo lo que querían ver en todas las historias de Clamp, que nunca vieron pero que sí existe porque está en su base, comprenlo, chicos. Y aquí está. Muy bien, chicos, yo soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Estamos en Mangas y Más. Y esto fue el resumen de Tsubasa Kronik, tomo número uno de Kamite Manga. Nos vemos a la próxima. No olviden comentar. No olviden comentar.